Es que yo, Beatriz, por ejemplo, he visto en algunas marcas en el e-commerce que nos presentan cuando nos muestran una prenda. Nos hablan y nos dicen, el modelo es talla tal y mide tanto. Para que tú hagas también una comparación de lo que es tu estatura y tu talla con la talla que tienen en la tienda. Eso me encanta a mí. Para que uno diga cómo se ve, es que me llegó a mí y se me vio más largo o se me vio más caído el escote o la espalda. Me encanta eso que digan para que uno haga como esa suerte de juego, de imaginación de cómo se me va a ver a mí. Es un ejercicio interesante. Yo como he contado con la suerte de trabajar con modelos, entonces sé muy bien según las estaturas las tallas de las personas. Lo que dirían las mamás a ojo. Sí, ahí sí tengo una experiencia de comprar por internet increíble porque yo sé por mi trabajo cuánto, qué talla es la gente según lo que mide. Me encanta eso. Entonces yo me paro en mi casa cuando veo la camiseta o la camisa. ¿Qué sabes? En la pantalla me paro, hago una comparación y digo el fit, porque hay que pensar en la talla y en el fit. Eso es una cosa muy importante que quisiera que ustedes tuvieran en su casa en cuenta. El fit, estamos hablando del diseño, de la horma o el ajuste de la prenda. Entonces hay diferentes. Nos podemos emocionar mucho cuando vemos que una camisa, una chaqueta o un pantalón dice, en una camiseta por ejemplo dice regular. Regular es que es de un cuerpo normal. Slim es que es de un cuerpo que es más, más... O que te va a quedar más ajustado. Más delgado. O que la camisa está diseñada para que te quede más ajustada. Así que normalmente una M slim es como una S regular. Sí. Entonces cuando las personas aprenden a conocer cómo funcionan las tallas en sus cuerpos, las personas que por ejemplo saben que no son muy con el cuerpo como de gimnasio, sino que tienen un poco más de volumen en la talla, deberían comprar regular. Regular, exacto. Como mirar siempre. Y las marcas últimamente, Jair, tienen toda esa información muy cercana. Si el dependiente de la tienda está ocupado, si ya no hay probadores disponibles en todas las tiendas por casos de cuidado, por bioseguridad, entonces mira siempre la información de las etiquetas y ahí va a estar todo, o las tablas que las marcas nos disponen al lado. Jair, aquí va otro consejo inteligente para las personas. Mirar la etiqueta siempre con la información de talla. Se acaba de mencionar, Jair, regular o slim fit. O tailor. O tailor. El regular es más convencional, el slim fit es más ajustado y el tailor es. Yo siempre les recomiendo a las personas, por ejemplo, que van al gimnasio y que tienen los músculos más desarrollados, que no compren slim, sino que piensen en el tailor porque son prendas que aparecen como más hechas a la medida. Entonces se ajustan mejor al cuerpo sin tener una línea exacta. Me gusta muchísimo eso. Y la última recomendación que yo les iba a dar era que miraran, además de las instrucciones de lavado, los precios. Casi siempre al lado del precio viene una etiqueta que te menciona o un descuento. El día sin IVA, el Black Weekend de la próxima semana. Siempre... Week. Black Week. Siempre piensen en eso. Miren las etiquetas y miren además qué descuentos hay. Si soy afiliado a determinado grupo, tengo esta tarjeta de beneficios, para que además siempre estemos bajando el precio y hagamos compras inteligentes. De eso se trata. Miren las etiquetas y miren las etiquetas.